Muy bien a todos, soy Juan Manseis y aquí les trae un nuevo vídeo como está en el título Hoy vamos a hablar de las 5 camisetas más feas de mi colección de camisetas de fútbol Ya sabéis que algunas son verdaderas, otras son falsas Y que a lo largo del vídeo tendréis distintas tarjetitas que os indican otros vídeos Donde hemos hablado ya muchas veces de mi colección, de mis 10 favoritas, de las verdaderas, de las falsas, bueno, un montón de cosas Lo tenéis por ahí, ya sabéis que podéis darle un like y suscribiros al canal si os gustan esta clase de vídeos, ¿vale? Porque creo que los podemos hacer con más frecuencia, hablar más de mi colección Y también me gusta dejaros una pregunta, ¿vale? Y la pregunta que en este caso os voy a dejar es ¿De qué número, qué jugador llevo aquí en esta camiseta de Alemania? Que hace poquísimo la review que también os dejo por aquí Pues decidme qué nombre y número llevo, me lo dejéis en los comentarios Y ahora sin más, comenzamos con el vídeo Vale decir que me ha costado muchísimo escoger las 5 camisetas más feas o que menos me gustan de mi colección Me he basado en diseño, me he basado en lo que significan para mí, también en escudo No me he basado mucho en si están bien construidas o mal construidas Porque eso yo creo que puedes hacer un vídeo distinto Un vídeo en el que enseño yo las camisetas más falsas que tengo Me he basado como digo eso Entonces en lo que me transmiten y en el diseño en sí de la camiseta Más allá de que estén bien o mal hechas Y también en la simpleza y el trabajo que la marca deportiva ha hecho para ese equipo O que ese equipo ha pedido, ¿vale? Entonces hay algunas que, como la primera que voy a enseñar Que no me parece del todo fea Pero sí me parece muy sosa, muy básica Y digámoslo así, como que si tuviese que volver a comprarla No me la compraría Así que en el número 5 Encontramos la camiseta del Fuenlabrada En este caso es que la camiseta me vino con el abono del Fuenlabrada Os dejo por aquí la review, ¿vale? De la camiseta Que vais a tener las 5 que analicemos La pesta en la descripción Y en este caso no es que no me la volvería a comprar Sino que es que de primeras no me la quise comprar como tal Simplemente me hice abono del Fuenlabrada Regalaban esta camiseta Y por eso la tengo Si no, nunca me la hubiese comprado Porque aunque no es una camiseta fea Y de hecho muchos en los comentarios A mí me dijisteis que os gustaba bastante Sí que me parece muy básica Muy simple, muy sosa En la línea de Joma Que siempre suelo hacer trabajos así Y por eso no me la compraría Evidentemente no tiene ni nombre ni número Es original, claro Y es una camiseta totalmente en azul Con detallitos en dorado No tiene más No me la he puesto mucho Lo del botón este ya sí que es un poco más Como mecánico sí que me gusta Pero la camiseta en sí es bastante básica Y es que no es que sea fea Porque a mí esta azul sí me gusta Pero es muy simple, muy aburrida La publicidad creo que además queda mal Porque el azul tampoco queda bien Entonces no sé Muy básica No termina de ser fea Pero sí que es bastante aburrida Pasamos ahora a la equipación del Manchester City Mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo De eso no sé si fue Pablo o Laura Que la metió en el topic que más le gustaba Creo que era Laura Pero a mí personalmente no me gusta Me he cansado mucho de esta camiseta Además de que bueno Tiene una historia que me hizo que me costara más Os dejo por aquí el vídeo Para que la veáis y la escuchéis Y es una camiseta que me compré básicamente Porque el morado es mi color favorito Y porque no tenía ninguna camiseta del City Pero me arrepiento bastante Porque a nivel de material Que tampoco me quiero fijar mucho en eso No es de las mejores Es muy robusta Es muy pesada Pero sobre todo a nivel de diseño Este morado a mí no me gusta Este es demasiado oscuro El template que utiliza Nike No me convence Esta raya en naranja tampoco me gusta Me la compré sin número y sin número Porque saliera más Para que saliera más barata Y sinceramente no me la volvería a comprar No es de las más 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 feas que tengo Pero sí que prefiero otras camisetas En mi armario antes que esta Y como digo incluso La verdad que es muy simple Sí que la prefiero antes que esta Porque esta No sé Le he cogido un poquito de asco A la que sí que le cogí asco Desde que la presentaron Y ahora la vais a ver Es a la equipación del Valencia Del Centenario Y tú dices Juan entonces ¿Por qué ya si antes de comprarte La le tenías asco? Básicamente no la compré Porque es la equipación Del Centenario del Valencia Pero me parece una camiseta Aburrida Sosa No es fea A ver como tal no es fea Pero sí que es muy simple Camiseta totalmente blanco Con la vidas en dorado El escudo en dorado El blue smartphone en negro Que te lo podías comprar en dorado Pero yo lo preferí en negro Y luego las Estas Las líneas de vidas En gris Muy muy sosa De nuevo sin nombre y sin número Luego aquí sí que tiene El escudito antiguo del Valencia Que bueno Le mete algo Tenéis por aquí la review por cierto Y el Vinesport en negro Pero ya está O sea es que no tiene nada más Por cierto se está yendo El parche de respect A nivel de material Encima es una camiseta Que se nota que es falsa O sea es bastante mala Entonces Se sumó todo O sea el diseño El template Que además el Valencia A mí cada vez me gusta menos Adidas Que es que de verdad ¿Por qué hace las cosas Tan aburridas y tan sosas? Y esta camiseta Tiene que estar en el número 3 Y estáis viendo que Yo me quejo bastante De las camisetas que son sosas Que son aburridas Como la del Full Labrada Que al final es un color principal Y ya está La del Valencia Y en este caso En el segundo puesto Encontramos la de Nigeria Que de verdad Yo no sé por qué me compré Me dio el venazo Dije No tengo ninguna camiseta verde Voy a comprarla Y me compré la segunda equipación De Nigeria Que es súper simple Este verde oscuro Y ya está Ya está O sea esta es la camiseta También tenéis la review por aquí Creo que además esta review No tuvo apenas apoyo Porque es una amistad Tan simple Que es que Es una review que se hace En 3 minutos Os la voy a hacer ahora Bueno en 3 Camiseta totalmente en verde Tenéis aquí el escudito En monocromático En verde clarito El Nike en verde clarito Las mangas Como es falsa No se nota mucho El efecto gravato Que le quería meter Nike El cuello es súper aburrido Sin nombre sin número Y ya está Hecha hasta la review Porque es una camiseta Súper sosa Súper aburrida No sé por qué me la compré Realmente no lo sé El tejido además De material se nota muy falsa O sea no A ver no muy muy falsa Pero sí que se nota Que es muy parecida A la del Valencia Y no puede ser que Nike y Adidas Tengan el mismo material La misma tela Cuando son dos marcas distintas Y que hacen las camisetas De forma distinta Por eso digo que Este y la del Valencia No me salen de muy buena calidad Y por eso a partir de aquí Empecé a comprármelas De versión jugador Porque son las que realmente Se notan Cuando entra abajo en la Chona Y cuando entra abajo en la HD Y después a que sean falsas Y vamos a hablar con la número uno Ya os adelanto Que es una camiseta Que no pedí para mí O sea no era para mí Era para mi padre A él le gustaba Este equipo es de pequeño Y entonces compramos esta camiseta Que cuando vino Yo como no conozco mucho a este equipo No me di cuenta De que era falsa O sea de que venía Una cosa muy muy falsa Luego en comentarios Cuando hice la review Me lo dijisteis Y es la equipación Del Granada Aquí la tenéis La verdad es que no me gusta mucho Esta combinación de rojo Y blanco No me gusta esta distribución De las líneas Demasiado grandes Los tonos azules Si que me gustan Pero lo que mucho me decís Además es que el escudo Está fatal hecho Con este reborde en blanco Que no es así Se ve bastante endeble El material Dentro del grave Tampoco está tan mal O sea podría estar peor Y luego la compramos también Sin nombre y sin número Básicamente porque a mi padre Sinceramente no va En ningún partido del Granada Pero de pequeño Quería tener una camiseta del Granada Y pues mira Ahora que las pillamos En páginas chinas Pues se la compramos Pero a mí es una equipación Que no me gusta nada Lo único que me gusta De esta camiseta Es que me gusta Tener variedad en mi armario Y algún día Tener las camisetas De los 20 equipos De primera división Pero más allá de eso Una camiseta muy muy básica Además que como digo El patrón este De las líneas tan grandes No me gusta Y el escudo del Granada Tampoco es que sea de mis favoritos Y además se ve es falso Entonces bueno Se ha juntado aquí todo Y por eso Esta equipación Para mí Es la más fea de mi colección Y evidentemente Aunque no era para mí No la volveríamos a comprar Así como chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Porque es muy importante Para seguir creciendo en el canal Y ahora me podéis decir Vosotros cuáles son Las camisetas más feas O las que menos os gustan O las que no volveréis a comprar Por cualquier motivo De vuestra colección de camisetas O también de la mía Me podéis decir Oye Juan Pues yo una vez te vi Una camiseta del Eintracht De Frankfurt Que a mí no me gusta nada O te vi una camiseta Yo que sé Del Madrid Que es muy básica Muy fea Me lo podéis dejar en comentarios Ya sabéis que os voy a leer Y os voy a contestar a todo También como digo Os podéis suscribir al canal Importante que me contestéis a la pregunta Recordad que nombre llevo aquí Si no pues podéis ver la review Por el canal Me podéis seguir en mi Instagram Que es también muy importante Y aquí debajo te dejo el vídeo Con mis 10 camisetas más bonitas De toda mi colección Aunque ya os digo Que ese vídeo habrá que actualizarlo Porque han llegado nuevas cosas Que están geniales Sin más como digo Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós